¡Dame la mano, dame la mano y mi hermano será! ¡Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será! ¡Los salen, salen, salen! ¡Y el creyente alabar, Señor! ¡El fuego cae, cae, los males salen, salen! ¡Y el creyente alabar, Señor! ¡Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios! ¡Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será! ¡Dame la mano, dame 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 Señor te alabo, Señor te alabo con todo mi ser, Señor te alabo, Señor te alabo con todo mi ser. Por aquí va pasando, un poder de Galilea, por aquí va pasando, un poder de Galilea, por aquí va pasando, un poder de Galilea. Por aquí va pasando, un poder de Galilea, por aquí va pasando, un poder de Galilea, por aquí va pasando, un poder de Galilea. Por aquí va pasando, un poder de Galilea, por aquí va pasando, un poder de Galilea, por aquí va pasando, un poder de Galilea.